Contame Recién terminó Pisa Clásica, no fue bárbaro ¿Terminaste todas las categorías? Todas las categorías, el primero ¿Cuántas categorías terminaste? Cinco ¿Cinco? ¿Cómo te sentiste? Bien, bárbaro, muy contento ¿Te sientes adrenalina? Cansacio, adrenalina, pasión, todo Un poquito de todo, ¿no? ¿Y el equipo cómo anduvo? De diez, de diez el mejor Bueno, a ver, marco a la vista que lo alcanzamos acá, campeón del mundo Italo Argentino también, ¿no? Hola ¿Cómo andamos? Muy bien ¿Cómo te fue a ti en Clásica? Eh... Bien Bien Siempre bien Grande, Marco, un amigo Y allá está, Gabo Nuestras manos derechas Sin él, imposible hacerlo, ¿no? Gracias, gracias